hola amigos tenemos nuevo vídeo en esta ocasión es un par de bafles un juego de bafles marca audio van esto me los trajo un colega que me comentan que le llegó el equipo sin encender encontró el fusil fundido le detectó los transistores de potencia en corto lo colocó de nuevo con unos repuestos nuevos y se volvieron a poner en corto y fundió el fusible de nuevo estos venían así con este conector para conectar un bafle con otro y no traía su cable original muy bien se procedió a revisar el equipo desmontamos los transistores efectivamente estaban en corto se compraron los repuestos de estos transistores con su número original aquí marcamos el lugar donde van colocados el transistor que comienza con la letra a y con la letra c para no confundirnos en la polaridad revisamos los transistores que quitamos y pueden ver aquí que están completamente en corto entre todos sus pines muy bien aquí tenemos los transistores que compramos y como pueden ver están en buen estado estos los montamos y se sobrecalentaron bastante eso lo vamos a ver más adelante aquí vamos a hacer la prueba porque los volvimos a quitar para revisar de nuevo la tarjeta ok los transistores después de haberlos montado como les comento se calentaron demasiado estos son sus números para que los identifiquen el 6 52 00 y el a 1943 ok cuando los colocamos por primera vez lo hicimos bien colocados en su disipador y procedimos a hacer unas pruebas de temperatura aquí está el equipo todavía sin conectar al tomacorriente y tiene 28 grados centígrados ahí una vez encendidos notamos que inmediatamente en pocos segundos se incrementaba la temperatura bastante ahí llevaba ya 55 grados tocamos el disipador y estaba muy muy caliente entonces procedimos a quitarlos de nuevo aquí incluso en uno de ellos ahorita vamos a ver que tiene se le ve nota que si lo con el calentamiento le logró hacer ahí mire una pequeña circunferencia que se se nota bastante pero bueno está están en buen estado todavía y vamos a proceder revisar la tarjeta mi colega me comenta que después de haberse fundido él también revisó los transistores más pequeños y toda bueno la mayoría de los componentes y no encontró ninguna ningún componente averiado más en corto ni abierto nada también procedía a hacer lo mismo de rutina pero allá me había sucedido antes y esto es lo que es lo que pasa en estos en estos componentes utilizan un pegamento de contacto a color amarillo y este ya en ocasiones anteriores como les había comentado había causado problemas lo que pasa es que es muy corrosivo y con el tiempo las pistas de cobre las va sulfatando hasta que se abren y aquí miren pueden ver una pista que se abrió ahí está el agujerito que conduce hacia la parte de abajo y bueno va a este transistor así que la pista está completamente abierta lo que hay que hacer bueno es restaurarla colocar un un alambre desde el punto a donde se pueda unir con soldadura en la parte de arriba pasarlo por el agujerito y unirlo con la pista de abajo ahí ya quedó pueden ver en la parte de arriba con soldadura y aquí en la parte de abajo ya también está restaurada esa pista que es muy importante en este caso porque si no el circuito presenta un desequilibrio obviamente y se sobre calientan los transistores lo que pasaría es que se vuelven a poner en corto por supuesto una vez ya restaurada esta pista ya el circuito trabaja completamente balanceado y ya no va a tener problemas vamos a hacer aquí unas pruebas conectamos conectamos y encendemos el equipo muy bien ahí ya notamos inmediatamente que ya no se sobrecalienta con el termómetro vamos a hacer otra vez las pruebas y aquí como podrán notar la temperatura ya no varía este se queda en 28 grados centígrados se aplica señal pues si se va a calentar pero ya no es normal aquí también ya después de instalar los transistores vemos que tiene problemas en los potenciómetros se escucha el ruido así que se procede a cambiarlos nada más se compran los potenciómetros nuevos se restaura también el cable original que deben llevar esta cocina para interconectarlas se compraban los terminales y se compró un cable para que el equipo se estuviese de forma segura y bueno eso es todo en esta ocasión amigos espero que esta información sea de utilidad para ustedes como siempre eso es todo por el momento hasta la próxima entonces si a 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